Hola, buenos días, nos encontramos con... Erendira. Amanda. ¿Qué es? La Universidad de Matemáticas, aquí en Colima. Pues creo que tenemos buenos resultados, ¿no? ¿Nos puedes platicar de este tema? Sí, bueno, el pasado viernes 10 de junio fue el examen nacional. Participaron nueve niños de Colima. Todo fue en línea por la pandemia, pero pudimos obtener buenos resultados. Tuvimos tres medallas de bronce y tres menciones honoríficas. ¿En dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Fue el 10 de junio, lo hicimos en el plantel de Monterrey. Todo fue en línea por la pandemia. Los niños concursaron desde su computadora, todos juntos en un salón. Les hicimos el examen, como lo indicaba el nacional. Y, bueno, pues pudimos obtener resultados muy buenos. Históricamente, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues nos había ido mejor en años pasados, pero igual por el tema de la pandemia, por reunir a los chicos, por todas estas dificultades que se tuvieron estos dos años. Este, pues para lo que logramos yo siento que es un buen, un buen, buenos resultados. Y, pues también esperamos que haya más interesados, que el siguiente año se inscriban todavía más, que más niños conozcan la Olimpiada y, pues, así puedan participar ellos también. ¿Cuál es la complejidad que tiene este tipo de retos? Bueno, este, muchos piensan que por ser bueno en la escuela, ya eres bueno en la Olimpiada. Este, sí, tiene unas bases, pero la Olimpiada te implica más creatividad, este, más. En la Olimpiada enseñamos un método diferente que hace que los niños, pues, aprendan temas bien y aprendan temas, este, como difíciles, se podrían llamar difíciles, pero, pues, niños de quinto, de primaria ya te los manejan. Un niño sacando oro de quinto de primaria te maneja todo lo de prepa del primer año, porque no es como que también se les esté exigiendo mucho, sino que nuestra manera de enseñar hace que conozcan los números, que conozcan la figura, a que solo se las aprendan. ¿Cómo se preparan los niños? Porque se va a pedir una preparación, sobre todo, porque son un método semático. ¿Cómo se preparan? Sí, bueno, el entrenamiento empieza la convocatoria desde un año anterior. Los niños, este, este año hicieron un primer examen, de ahí seleccionamos a los mejores cincuenta de cada nivel, y estuvieron recibiendo clases virtuales todos los sábados, de nueve de la mañana a una de la tarde, y después fue otro proceso para hacer una selección más pequeña de niños, hasta que llegamos a nueve niños que formaron la selección de Colima en el nacional. ¿Qué son los temas que tratan? ¿Cuáles son las complicidades que tienen las matemáticas? Tenemos tres temas importantes, tres materias, por así decirlo. Uno es geometría, otro es teoría de números, y otro es combinatoria. Este, pueden participar niños, los niveles son cuarto y quinto de primaria, nivel uno, el nivel dos es sexto de secundaria, primera secundaria, y nivel tres es segundo de secundaria. Hay otra competencia que los acepta más grandes hasta prepas, pero ahorita en la que acabamos de concursar es nivel primaria y secundaria. ¿Los tres bronces que destacaron es uno en cada categoría? Es uno en nivel uno y doce en nivel tres. Menciones honoríficas son en nivel dos y en nivel tres también. ¿Algo más que se agregan? Bueno, que si están interesados en participar, los niños desde primaria hasta bachillerato, pueden contactarnos en nuestras redes Olimpiada de Matemáticas Colima, y ahí pueden preguntar si hay cursos disponibles, cuándo se van a abrir convocatorias para, que si ven que sus hijos son talentosos, sus primos, sus amigos, les gustan mucho las matemáticas, que se puedan inscribir y que participen, o sea, nosotros no hay ningún costo por esto, es algo gratis, las clases, todo lo que hacemos nosotros también somos voluntarios, que nos gustan las matemáticas y por eso seguimos aquí, ¿no? Haciendo que Colima tenga un buen lugar en los nacionales. ¿En dónde se llama? Las clases ahorita se dan en el TEC de Monterrey, pero ahorita ya tenemos un grupo de preselección, entonces para el de primaria se estaría abriendo el club como en noviembre, diciembre, por ahí se les avisaría a las escuelas por medio de la CERCIC. Gracias. Gracias.